El nam, pan nam, que es el pan que se utiliza en la India, se hace así. Vamos a colocar harina. Fíjate, este pan vale mucho la pena hacerlo. Sartén caliente, ¿eh? Harina, azúcar, leche, perdón, agua sin leche, agua. No, ahora van a entender por qué lo de la leche. Tiene un lácteo este pan, pero es harina. Ahora, entonces, agua, sal, azúcar, chorrito de aceite, le vamos a poner un huevo, levadura, ahí está, en este momento, y yogur. Yogur natural. Este pan es de yogur y queda muy, muy rico. Vamos a lograr una masa, voy de adentro hacia afuera, así evitamos que se escape el líquido del interior. Ahí va. Ahí sí podemos empezar a mezclar, de esta manera. Perfecto. Ahí vamos, incorporando. Hay que lograr una masa de pan, ¿sí? Estos panes son planos, chatos. Ricos. Son riquísimos. Sí, se los ve, se los ve. Ahí va. Ahí vamos. Ahí. Muy bien. Vieron que queda húmeda, ¿no? Está perfecta. Así, para que queden ricos los panes. Que después sean esponjosos, ¿sí? Y queden bárbaros. Fáciles de estirar y demás. Acá lo único, me tengo que sacar un poquito el qué. La misma masa pegada, sino esto es lo que hace que cada vez más se te pegue la propia masa. Claro. Yo tengo una técnica que es que si me froto así y veo que frotando la masa se sale, queda la masa más firme, está perfecto el punto de la masa. ¿Por qué? Si acá yo ahora froto y nunca se hacen estos rollitos, le va a faltar, tiene mucho líquido. Esto es lo mismo que le va a pasar ahora cuando la trabaje. Se va a terminar. Epa. Despegando. Ahí. Es algo así, sí, bastante. Vamos, vamos, vamos. No desespere que sale. Bien. Ahí. Ahí quiere. Muy bien. Un poquito para que no se me pegue más. Ahora sí. Apenitas aceite. ¿La ven? Sí, perfecta. Bueno, esta masa la tenemos que dejar leudar. Tiene levadura, que fermente. La dejamos fermentar. ¿Sí? Cuando la tenés fermentada, para que desarrolle mucho sabor hago esto. Yo podría directamente ahora hacer bollitos chiquitos y chau, pero prefiero dejarla fermentar una vez. La tapás, la tapás, una vez que fermenta, agarro la masa fermentada, la puedo guardar en la heladera, de la cor, o un cuchillo. Ahí. No, en la heladera va a llevar para que fermente dos horas, ¿sí? De dos a tres horas. Yo la divido en cuatro, por ejemplo, el bollito, y voy a tener, ¿qué? Bollitos iguales. Bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Al embollarlos, pierde la fermentación, el gas que había producido, se pierde. En este momento, ¿qué hago? ¿Qué? Los tapo y los dejo fermentar nuevamente, como cualquier pan. Cuando fermentan un poquito, la idea va a ser, mirá, simple y fácil, empezar a hacer unas lengüetas con esta masa. Fíjate. ¿Se ve? Sí. No la hagas de una vez, sino estirás un poquito, ahí, ahí, y la pones al costado apenas a descansar unos minutos. Cuando relaja, otra vez, ¿ves que se vuelve a estirar? Ah. La volvés a estirar. Ah, mío. ¿Sí? Tenés una sartén con... una sartén de chapa o antiadherente que no esté caliente. Vieron cuando la estiro ahí, las tapo y las dejo. ¿Cómo se cocina el pan? Así. Voy a agarrar, esta es. No tiene aceite, no tiene nada la sartén, estoy cocinando. Entonces, el pan nan. Voy a esperar a que se hagan burbujitas. Cuando estén las burbujitas en la superficie, quiere decir que está listo. Bien. Lo voy a dar vuelta y lo voy a retirar. Y ahí los voy a esperar, los voy a esperar al costado con... Mirá, ¿eh? Esto sí que está muy bien. Esto es simplemente manteca clarificada. Si no podés manteca, será aceite. Aceite de oliva, aceite de oliva. Ajo picado, si no te gusta el ajo no le pongas. Bien. Un poco de comino, ¿sí? Y unas semillitas de sésamo negro. ¿Se ve? Mira, sí. Bien, una... Miren el pan, fíjate. A ver, hay burbuja. Burbujas. Doy vuelta y ya está. Es tiernito, es muy rico este pan. Si te animás a hacerlo en casa, lo van a disfrutar y mucho. Perfecto. Bueno, fíjate. Ya cuando lo doy vuelta, se cocina casi inmediatamente. Lo saco, ¿ves que lo saco acá? Lo saco, lo pinto. Con nuestra mezcla de semillitas, ajo, etcétera, ligeramente. El chino me saca el otro, toca el que está abajo, por arriba. Ah, mirá. Le ponemos entonces semillitas, ajo. Apilados. Y los vamos apilando. Y así los voy cocinando. Y los guardo dentro de una bolsita o un paño para que no se sequen. Se llenan con la mantequita y demás. Y después obtenés este pan, que es una maravilla. Y ahora, ya. Y ahora, ya. Gracias.